Bueno, se van de nuevo, me imagino Eh, si, hace semana que grabé un video del ultimo video de Halloween No, 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 creo que el viernes había grabado un video Me acuerdo que el domingo, el 31 de octubre, que fue el día de Halloween Que fue el domingo, no, el sábado, el sábado fue el 31 de octubre Fue Halloween, después de terminar mi Y especial de Halloween entre comillas porque no debería No debería Bueno, pero no lo puedo terminar Lamentable Fue eso, eso es lo que voy a entrar Lamentablemente no lo puedo terminar Bueno Vamos con otro video de, también de terror, esta vez Esta vez va a ser de, no sé si lo conocerán No sé si va a ser de terror, creo que no Como va a ser de terror, esta película Es de, el Babalook Creo que lo conoces El año pasado Y bueno Esto va a ser de terror Vamos a ver Vamos a Tengo una cosa, no veo nada, acá me tengo... Ok, no, quise contar esta historia que es... Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que me pasa... Habio una... mujer... Puta, puta... Eh, bueno... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Moneta de mujer... Además de que tu hijo... Pero... Un hijo travieso... Eh... 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 Bueno que era... De vacío todavía, eso era... Casi asesino... Un psicópata... Porque la verdad, al principio primero... El esposo... De la... De esta mujer... Murió... Mientras iba... Hacerlo... Parir al niño... Murió... Eh... Si, estaba ahí en el auto... Y chocaron creo y murió... Creo que... Hay un chocaron... Y... Bueno... Y... Bueno... Después... Bueno... Un tiempo... Después... Estuvo por supuesto un niño... No se cuantos años tenia cuando... Estaba leyendo... Las historias con el chanchito... Del lobo... Y todo eso... Bueno... Después... El... El... Niño... Bien inventado como un arma... Estaba muy buena... Pero bueno... El niño se le quería coger a la madre... Porque se... Le tocaba así la cara... De todo... Le da flor... Se le quería coger en serio... Porque me pasó... Casi dicho... Porque me hizo... Así se acerco... Y se le hizo... Así se le hizo... Así se le hizo... Así se le hizo... Serio... Aquí... Me haría eso... Pero... ¡SAM! No es eso... No es eso... Eh... Bueno... Después... Fue al colegio... Y... Cuando inventé él... Y... Me inventé la madre... Estaba... En el... Eh... Eh... Ella trabajaba en un psiquiátrico... Bueno... Para viejo... No sé... Un asilo... Y... Bueno... Mientras ahí... Trabajaba en el asilo... La llamaron... Estas películas... Estas películas... No sé... Porque no sé... Nada... Porque parecía... Muy estudiante... Parecía... Muy estudiante... Y... Bueno... Mientras... Se trabajaba... Le llamaron... Del colegio... De... De... Y... Para decirle... Que la... No sé... Después fue al colegio... Y... Encontró... Un... No sé... Un... 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 No es... Eso... Con... Ecu... Un... Un... De... Dardos... Como si... De... Un... De... Clear... Pe sony... esos niños era un asesino después la madre se enojó con el director y la maestra porque lo trataban al niño como si no fuera un humano como si fuera un objeto, como si fuera un psicópatas después lo contradijo al director que dice un niño, dios, psicópatas, como va a llevar eso y así pa 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 y bueno después mientras iban a la casa, aparecieron a otra mujer no, no, era otra cosa la hermana, cuando fueron al parque la hermana de la la hermana de la madre no quería tener a Sam osea la hija, osea la prima de Sam no quería que estén en la fiesta en su fiesta en su fiesta de 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 cumpleaños porque era una fiesta de experiencia y todo eso pero en realidad creo que era porque no porque era como medio psicópata el tipo no era medio psicópata y bueno creo que era por eso que no me quedaría desde la fiesta y bueno no sé, creo que se cayó en un árbol, se hizo mierda y todo eso se puso a llevar a gas, se fue a dar auto y así y bueno ehh después leía después a la noche se fijaron si tenía botas de armario y de ojo de la cama y entonces se puso a leer mierda tengo una acidez en el pecho bueno la madre dijo a Sam que podía elegir el que el libro que él quisiera que leía a la noche porque cuando son niños supuestamente los padres tienen cuentos para que no lo hacen por más y bueno Sam eligió un libro rojo que no sabía cual era ni nada de eso me preguntó a la madre de donde se la coja y dijo que es de la estantería entonces ehh leía y decía no puedes escapar de Babadook y siquiera lo intentes ehh si sabes a que ver si sabes que es real lo tendrás como amigo al igual que yo a la primera este como se llama ehh Babadook para saber que viene escucharas primero tres estuendos tres estuendos y despues tres llamadas ba 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 no ba ba duk 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 asi tres estuendos tres estuendos asi bueno despues ehh la madre empezó a leer otro cuento porque el chico se asustado estaba gritando asi sin matar al niño todo eso se tiene miedo de se tiene miedo a Babadook el chico se asustado ehh despues ehh el niño lo veia y los chico se asustado y el chico se asustado y el chico se asustado y el chico se asustado porque no existía, le decía en una parte la fiesta de la prima al parecer fue a la fiesta yo no vi el película pero lo leí por wikipedia y bueno me pareció el resumen del película al parecer fue a la fiesta de la prima de Sam y bueno Sam la prima estaba arriba de casa del árbol y bueno estoy estoy aburrando de él por los amigos mexicanos que tenía y por lo de porque no creía que Babadook existía ella no creía en Babadook entonces Sam empujó a la prima del árbol a su prima del árbol le rompió el nariz para ver que le recabió a la... a la... me quedé rica la vio porque ahí medio así argentina y española medio así toda la argentina y española le recabió viste por lo de que no lo creía hubiera hecho lo mismo jeje pero... entonces... la hermana de.... de la madre Sam me vamos con coge de la madre la puta madre de la madre dijo que no podía estar ni un segundo más cerca de Sam Entonces se fueron, después me volvió a casa, por lo que pasó, la madre rompió el libro de Babadook y lo tiró a la basura. Pero Sanz seguía diciendo que existía, existía, y después, unos días después, el libro volvió todo reconstruido, ni una sola arregladora, y decía una nota que decía, mientras no crees, Babadook se hace más fuerte. Toma esa rima, toma esa rima. Mientras no crees, Babadook se hace más fuerte. Así es. No, mientras no crees, él se hace más fuerte. No, porque es mejor, mientras no crees, Babadook se hace más fuerte. Todo mucho mejor. Y entonces llamó a la policía, desde que el niño Sam, veía Sam a muerte en realidad. Parece en Sam. Veía algo así de, que veía a un monstruo, que sería Babadook, lo veía y lo veía. Y parece que lo vieron algo en las manos, no sé que lo que era. Creo que con el pensamiento que lo vieron en las manos, y dijo, y ya estaba claro que ella había construido el libro. Reconstruido el libro de vuelta. O sea, digamos que la policía no le creía, era lo de Babadook y todo eso. La madre también lo empezó a ver. Y eso, bueno, debo decir que es algo muy bueno, Babadook. Ya vamos a terminar con el video, porque si va a ser más largo. Y yo quiero que ustedes vean la película. Es muy bueno de terror, muy bueno de terror. Es muy bueno de terror. Ahí tienen que ver. Bueno, después si hay que ver un video, creeré que se va a ser mañana. No, sí, mañana. Voy a decir algo de video de venganza. Voy a ver la película, por supuesto. Eh, después de venganza, voy a agarrar un poco de video de venganza. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Suscribanse, den like, comenten, y síganme en mi red social. No en mis redes, porque en Twitter tengo. Síganme en Instagram, que es eriojl. Parece que es así, o si no es así, es eriojl. Fíjense, por favor, no me acuerdo como era. Creo que era eriojl. Fíjense primero con ese, y después, bueno. Es por demás. Sí, hasta que se suscribe, den like, comenten, y síganme en Instagram. Eriojl. Fíjense con existencia. Sí. Bueno, gente, estoy cerrado por ahí, así que mañana nos vemos. Mañana nos vemos, mañana nos vemos, mañana nos vemos, mañana nos vemos, y...